Hola amores, ¿cómo estáis? Vamos con un perfume de la casa Zara que seguimos descubriendo, ya sabemos que la casa Zara nos saca cada dos por tres nuevas colecciones, perfumes que incorpora las nuevas colecciones, perfumes que descataloga, que no aparecen y que a veces encontramos por algunas tiendecitas, hoy vamos con uno de esta línea que aquí Zara dijo, venga está todo el mundo que quiere dejar de utilizar plásticos, plantificar las cosas, el problema con el plástico, nosotros qué vamos a hacer, una cajita de plástico, nada de cartón, no, 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 plástico total, todo lo que los otros no usen lo usamos nosotros, y aquí Zara nos enseña el perfume Mi and Mi Selfie, perfecto Mi and Mi Selfie, que viene en este tamaño, es el formato de 30 mililitros, que es el Zara Improbable 004, pues muy bien, aquí lo tenemos, este sí que es de metal, y creo que, y creo que se abre, se abre, porque es también rellenable, veis, bien, está bien, porque mira cuando lo termine, lo relleno aunque sea de otro perfume y así lo puedo llevar hasta bien en el bolso, vamos con su composición, pero hay que decir que tanto en la página de Zara como en Fragántica, apenas nos cuentan unas poquitas notas de este perfume que se hace un poquito incógnita, como os digo, pues mira, es un perfume del año 2019 que contiene que es de la familia oriental floral, notas de salida, almendra, notas de corazón, magnolia, notas de fondo, abatonca, y ahí lo tenemos, bueno, de los distintos que he probado de esta línea, este es el que más me ha gustado, resulta un perfume con un aroma muy interesante, ligero, agradable, tiene una intensidad media, con una duración en torno a las 3-4 horas, lo he estado probando en más distintos días, pero no mucho más, es la media que algunos de estos perfumes económicos de Zara me vienen a durar, al menos en mi piel, muy bien, pues es un aroma muy rico, tiene desde luego vamos a sentir esa salida de la almendra, la almendra nos viene a seguir, nos dicen magnolia, pero probablemente este perfume tenga alguna otra flor blanca, estas flores que utilizan para acompañar ligeramente los aromas y que los hagan más suaves y más ricos, si es cierto que a lo que es el paso del tiempo en este aroma nos ponen abatonca, me resulta un poco curioso que a lo que es la almendra le pongan también abatonca o solamente tiene abatonca, porque el abatonca es un aroma que tiene aroma precisamente un ligero aroma de vainilla acompañado de una almendra, el abatonca huele a varias cosas, huele a almendra ligeramente amarga con vainilla y entonces es un poquito contraproducente poner almendra y abatonca, este perfume tiene además un dulzor especial y además resulta, imagino que esa abatonca también le da ese toquecito de vainilla, no sé si en lo que es este perfume porque tiene alguna nota que le da un toquecito de oscuridad, no sé si es posible que entre las distintas flores que tenga también en el fondo le podemos detectar un poquito de orquídea o un aroma así parecido, no es, tiene una composición floral, o sea que tiene mucho más de lo que nos cuentan y es mucho más interesante de lo que son tres notas de aroma de perfume, cuesta desintegrar todas estas notas, tal vez también pueda tener un pequeño rastro de regaliz entremedia de las notas, fijaros he estado probando reprobando distintas veces el aroma, pero sobre todo como según va pasando el tiempo la intensidad del perfume va bajando, cuesta un poquito llegar a distinguir todas las notas de este perfume que desde luego es ligeramente dulce, es interesante, contiene una composición muy rica y especial y al menos en mi gusto personal de los que he ido probando de esta línea es el que más me gusta como ligero comentario decir que apenas he leído que se parece a hipnotic poison cosa que me parece tener mucha imaginación porque realmente lo que es hipnotic poison de dior es un perfume con muchísimas más notas es un aroma intenso complicado con una intensidad de aromas que el que pueda llevar almendra o cualquier cosa así está muy lejos de ser un aroma sencillo como este y digo sencillo porque es verdad que huele muy bien tiene cierta calidez y oscuridad en este aroma que lo hacen muy rico y agradable pero no es un aroma especialmente ni es un elegante ni es un perfume por el que nos vayamos a morir de amor nada más probarlo sino que es un perfume que si lo ves económico pues te viene bien del día a día para llevarlo y utilizarlo es rico y agradable no es una locura para morirse y por supuesto está muy lejos a parecerse ni a poisson de dior ni ni al hipnotic poison ni otro perfume de alta gama porque es un perfume dentro de lo que cabe bastante más sencillo de lo que parece así que bueno amigos lo has probado has probado este o algún otro de la gama de zara de esta línea que nos puedas contar o aconsejar sobre ello por supuesto déjalo abajo en los comentarios del vídeo que te estaremos leyendo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume adiós